1, 2, 3, 4, 2 Verso 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Cambio sol 2, 3, 4, 1, 2, 3 Cambio la 2, 3, 4, 1, 2, 3 Cambio fa 2, 3, 4, 1, 2, 3 Cambio dos 2, 3, 4, 1, 2, 3 Cambio sol 2, 3, 4, 1, 2, 3, tu cambio, la 2, 3, 4, 1, 2, 3, tu cambio, la 2, 3, 4, 1, 2, 3, 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 cambio, la 2, 3, 4, 1, 2, 3 Yo te doy glora, 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 yo te doy glora Cambio la 2-3-4-1-2-3 Cambio fa, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cambio, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cambio, sol, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cambio, la, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cambio, fa, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cambio, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cambio, sol, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cambio, la, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cambio, fa, 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 dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cambio, fa Cambio la 2, 3, 4, 1, 2, 3 Cambio la 2, 3 Cambio la 2, 3, 4, 1, 2, 3 Cambio la 2, 3 Te hiciste Sayrik 4 Como una corona deements Te hiciste Sayik 4 Como una corona deements Te hiciste Sayik 4 Con una corona de espíritu, te hiciste el 6 por siempre Con una corona de espíritu, te hiciste el 6 por siempre Y ahora, te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria a ti Jesús Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Cambio 2, 3, 4, 1, 2, 3 Final, 2, 3, Cambio 2